Ahora nos tocaba irnos a Pata, en la feria de Lechón, ¿no mami? De la Virgen de Cocharcas. Ah, en la feria de la Virgen de Cocharcas. Pero mi papá se quedó sin gasolina. Está sacando la gasolina de la moto para llevar al carro. Se va a llenar por emergencia, ¿no? Es una opción para poder salir de apuro, ¿no? Esa es la técnica, ¿verdad? Este es el pase de gasolina que sale del tanque de la moto. Y miren, simplemente le saca el tubito. Y no sé si se ve bien, sí se ve. Pero de ahí puede sacarle un poco de gasolina y salir del apuro. Ya está casi llena la botella. Cierra la válvula y listo. Ya tiene un poco de gasolina para el arranque del carro. Ya está. Ahí está, le puso el pescadorcito. Ahora todito el carro. Soluciona el toque, ¿eh? Vamos, voy a ver. Ay, ¿qué está haciendo? Es mi problema. Por el día de hoy salida. Ah, ya. Por ahí. Ya después de sacar gasolina, ahora sí ya encendió el carro. Y nos estamos yendo para... ¿A dónde, mami? A Pata. Para Pata. Vamos a ver si encontramos algo. Ya ha pasado ya casi como tres horas. A ver si llegaremos. Tres horas tarde. Las vacas. Mira, unas vacas lolas, por ejemplo. Sí, Santiago. Sí, aquí de vaca. Ah, yo creo que con Santiago está con sus collares, ¿no? Y bien, queridos amigos, ya estamos en el paradero principal del distrito de Apata, en la provincia de Jauja, en la región Junín. Estamos ya dirigiéndonos, vamos a cruzar hacia la izquierda para enrumbarnos a la plaza principal de Apata, el lugar donde se está llevando a cabo una feria en honor a la Virgen de Cocharcas. Y bueno, la verdad, pues nos animamos un poco tarde del día de hoy para venir a visitar a este distrito pujante de Apata. Bueno, esperamos encontrar algo en la plaza. Chicho de maní, morada, ¿y de qué es eso, señorito? Maracuyá. Maracuyá. Una de maní, nos llevamos, para la vueltita. La malla. Estos son los pancitos de Jauja. Apata, ¿eh? ¿Cómo se llama Apata? Claro, Apata, pero son un poquito de Jauja. Ah, claro. ¿Cómo se llama estas, señora? Paso de maíz. Pasito de maíz. Estos son los afavorcitos de... No, están vendiendo el día. ¿Qué están celebrando el día de hoy aquí en Apata? Sotipasar, ¿eh? Sotipasar. 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 No, elena bastante o elaboran también en la ciudad de Jauja. Toda la región, creo que, ¿no? Como nos hemos hecho demasiado tarde, vinimos a Apata, a la feria de lechón que iba a ver, pero ya no hay nada. Casi todos los puestos ya están recogiendo Qué bueno Estos son los famosos Picarones Aquí la señora está realizando ya La elaboración de los picarones Señora, buenas tardes ¿Cómo está? ¿Está realizando la elaboración de los picarones? Sí, está seguido Muy bien, qué bien Estamos festejando aquí en Apata ¿Cuál es el motivo de la fiesta acá? La fiesta de la lágrima Concharta ¿Cuánto cuesta el plato de picarones? Cinco soles Cinco soles el plato de picarones A buen precio Está bien Está barato Quisiera que me diga más o menos ¿Cuáles son los componentes para la masa? ¿Masa? Camote, zapallo, harina, huevo Muy bien Muy consumido aquí en esta zona ¿Sí? Gracias La chicha de ¿Ese es la chicha de jora? Sí, chicha de jora Ya está terminando lo que es el jamón ¿No? Laburado a base de Pielo de chancho Un buen jamóncito Muy amable Muy amable Y bien, ya estamos en la plaza principal ¿No? Ya podemos ahí observar a la municipalidad distrital de Apata Asimismo, también ¿No? La parte izquierda A la iglesia matriz de esta localidad de Apata Ah, mira la chiquita está pintando Y miren, un grupo de niñas Demostrando sus dotes en el arte de la pintura y el dibujo Qué bien Y bien, en este otro puesto estamos también observando Algunos productos como son prendas de vestir Aquí podemos apreciar también, por ejemplo Guantes elaborados con lana de oveja Según nos indica la señora Que es ella misma la que elabora En este momento, por ejemplo, estaba tejiendo un producto Ahí está Lo está mostrando la señora Y esto lo saca cada jueves A vender acá en la feria En la plaza principal del distrito de Apata Ahí están los ponchos Estos ponchos están elaborados a base de qué? Lana de oveja Lana de oveja, mire Y bien, también en esta parte de la plaza principal de Apata Podemos observar la venta de sillas Muy curiosa en realidad, estas sillitas Mira, están elaborados a base de madera Señora, una consulta ¿Cuál es el material que usa para que elabore estas sillitas? Rafia Rafia, ¿no? Sí ¿Ustedes mismos lo confeccionan? No Y cada jueves vienen a vender este producto acá a la feria de Apata Sí ¿Cuánto es el precio de la silla chiquita, por ejemplo? Chiquita, 20 ¿20 soles? ¿Y la grande? 25 25 Uy, mira, está barato Muy barato las sillas artesanales Elaborados por las propias manos de las señoras que venden directamente desde su casa Y salen cada jueves aquí a la plaza principal de Apata Bien amigos En todas las ferias que se lleva a cabo aquí en el Valle del Mantaro Siempre encontramos estos productos elaborados a base de barro ¿No? Ollas, porongos, teteras, tiestos y juguetes para niños elaborados todos de barro Y de igual manera, ¿no? Es parte de las ferias la presencia de estos juegos especialmente para los niños 5 a 4 años, ¿no? Quienes pues le gusta y se divierten dentro de estos juegos Que lo vemos siempre en las ferias anuales que realizan en los diversos distritos de nuestras localidades Y bueno, pues la verdad Este, los que tenemos hijos o nietos Sabemos que nuestros niños, pues, se vienen con esas ganas de querer jugar, ¿no? Luego ya a la hora de salida, ya ellos ya no quieren salir Y empiezan a llorar Quieren seguir jugando No sé, una, dos, tres horas más No le importa Y empiezan a llorar, pues, los pobres ya cuando se les dice Vamos ya Ya llegó la hora, vámonos Y llorando sale Y bueno, es una pena Pero, bueno, es así pues ¿Qué vamos a hacer? Y una vez más nos encontramos Con una comerciante Que vende, pues, materiales elaborados a base de barro Así también alcancillas de yeso Una variedad de artículos Como ollas Aquí podemos también apreciar Y estos Mira aquí un jarrón Estos jarrones lo utilizan especialmente para la Para la chicha de jora, efectivamente En este es un porongo Ahí está, ¿no? Aquí le llaman el porongo Esto lo usan para que puedan fermentar la chicha de jora Especialmente para los Las fiestas o los Las fiestas patronales Aniversarios que pueda ocurrir aquí en un pueblo De igual manera Algunos productos elaborados a base de madera Uy, no puede dejar de faltar en toda feria El riquísimo lechón Ahí está la señora muy amable ¿De dónde viene usted, señora? Concepción Ah, de Concepción Uy, qué rico y sabroso es el lechón Provecho a todos Provecho Vaya y miren Encontramos una banda de músicos Animando por cierto esta tarde ¿No? Por las fiestas en honor a la Virgen de Cocharcas Patrona del Distrito de Apata Bien, en estos momentos estamos aquí en el paradero del Distrito de Apata Está dentro de la provincia de Jao, en la región Junín Y aquí, bueno, está nuestro amigo Luis Muy amable, mi estimado amigo Luis Una persona muy responsable Y pues, quiere colaborar con nosotros Para podernos daros algunos datos De qué pasó el día de ayer 8 de septiembre Aquí en Apata Bueno, primeramente, muy buenas tardes con todos Acá se celebra la fiesta en honor a la Virgen de Mamá Chacocharcas Tanto lo que es el día 7 Comienza lo que es la víspera Lo que son los Juegos Artificiales Los Castillones Y también cómo es la misa El día 8, 9 y 10 son los días centrales Ah, muy bien En donde se realizan diferentes danzas costumbísticas Tanto como es la cinantada La danza de los póndores Y algunas diversidades de más de danza Tanto lo que son la morenada Catorales Tanto también se puede degustar De los diferentes platos típicos que hacemos acá en Apata ¿Cuál es el principal plato típico aquí en Apata? La pachamanca La pachamanca El cuy, cuy colorado El mondonguito, lo que llamamos la patasca Variedad de sitios arqueológicos Para que conozcan tanto lo que está el Mirador La piedra de Tulumco La Virgen de Barro Variedad de atractivos turísticos en nuestro distrito Quisiera preguntarte ¿Dónde queda ubicada la Virgen de Barro? La Virgen de Barro Está ubicada en la parte de lo que es Por Matahuasi Ya pertenece a Matahuasi Ah, ya, ya Se tiene que caminar por lo menos unos 15 minutos a 20 minutos ¿La piedra de Tulumco? La piedra de Tulumco queda por el anexo de La Esperanza La Esperanza, ¿no? La Esperanza Más al fondo de la plaza, más a... Sí, un poquito más alrededor Unos 10 minutos de caminata O con carro también Y el Mirador es una... Es uno de estos... También uno de estos atractivos que tiene a Pata Que se encuentra aquí cerca, ¿no? Sí, está aquí cerca Por eso hay la subidita Todo accesible Con carro y también Para que hagan la caminata Para que puedan visualizar La flor y fauna de nuestro distrito ¡Qué bien! Bien, amigo ¡Gracias!